Mi querer, linda Javale, no puedo entender qué es lo que pasa aquí, todo se me nubla ya. Más puedo ver tu niñez feliz, niñita feliz, mi amor, Javale, Javale. Mi querer, linda Javale, siempre fuiste tan bonita, Javale, todos te querían más. Dulce y amable como eras tú, mi angelito feliz, mi amor, Javale, Javale. Dulce y amable como eras tú. Dulce y amable como eras tú. Dulce y amable como eras tú.